Sí, me encanta, la vivo. Es mi vida. Ellos se han preocupado porque nosotros andemos en vehículos con condiciones, se han preocupado porque yo esté saludable para que pueda desempeñar la labor diaria. La libertad sindical es una gran dificultad. Sectores empresariales se oponen radicalmente a que exista la libertad sindical en la práctica. El sindicato se preocupa mucho por nosotros. No ha formado. Porque no es un apoyo pasajero, es un apoyo programático. Un saludo y hirondais no se hace por el frío. Así que juntos podemos juntar nuestros esfuerzos para hacer bien. Es un saludo como la gente que se ha tratado en la pandemia. Nuestra familia es para comer en la escuela. Así que nos aseguramos la formación. Por ejemplo, para seguir concediendo a las mujeres, nos aseguramos la alfabetización porque no estaban en la escuela. Hola, oriento sobre el SIDA, cómo prevenir el SIDA, qué hacer para no contagiarse del SIDA y que se protejan contra el SIDA, que usen el condón. Gracias por ver el video.